El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. Maestro de obra falleció al recibir una descarga eléctrica cuando adelantaba labores en una vivienda del barrio El Jazmín. En sala de velación del barrio Salesianos estará el cuerpo del empresario tulueño que fue asesinado en Cali la tarde del martes. Una persona muerta y otra más herida es el saldo de un nuevo atentado en Buga. Gobierno local inició entrega de ayudas a damnificados por Vendaval del martes. Colchones y frazadas hacen parte de las entregas. Comunidad del barrio Victoria espera de la ayuda de la policía de la estación Tuluá para el traslado de una mujer con problemas mentales a un centro asistencial para ser tratada. Los primeros sancionados por comparendo ambiental recibieron capacitación que los exonera de pagar multa económica. En Gente Positiva, la iniciativa de la comunidad para prevenir accidentes de tránsito. En el 12 de octubre se jugó un partido amistoso entre Cortulua y la selección de Venezuela de la categoría sub-17. El partido es preparatorio al mundial de la categoría. En Roldanillo se está jugando en campeonato interveredal por La Paz. Con la participación de 10 equipos, los encuentros se juegan en la vereda El Silencio. Béisbolista de la categoría pre-infantil fue convocado para ser parte de la selección Valle. Yo los espero al final con mis campanazos a funcionarios de la administración municipal y de la policía. Además, el cambio que sufrió el pabellón nacional en el 7 de agosto. ¿Será que quieren hacer lo mismo como los vecinos, imponer estilos tras los errores? A partir de este momento iniciamos con toda la información de la región. Bienvenidos. Esto es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Un maestro de obra falleció al recibir una descarga eléctrica de una cuerda de energía en el barrio El Jazmín. En esta vivienda del barrio El Jazmín se encontraba Ferna y Giraldo Suelto realizando labores de obra blanca. Desde muy temprano había llegado en compañía a uno de los ayudantes de pintura para adecuar el segundo piso de la vivienda. Sin embargo, hacia las 10 y 30 de la mañana decidió subir al tercer piso donde se encontraba la terraza. Según vecinos del sector, el maestro de obra se acercó demasiado a las cuerdas de energía que pasan cerca de la vivienda y al entrar en contacto recibió la descarga eléctrica que le causó la muerte. La víctima recibió una descarga de 13.200 voltios. Un vecino que vio desde afuera de la vivienda alertó a los vecinos del accidente laboral. Al llegar las autoridades se encontraron el cuerpo inerte de Ferna y Giraldo Suelto de 46 años tendido en el piso. Un ciudadano que hace pocos días había llegado de Europa fue víctima de un atentado sicaria. Mientras muchos ciudadanos se disponían el 7 de agosto a colgar la bandera de Colombia para recordar la gesta libertadora, un ciudadano fue herido de muerte. El atentado sicarial se presentó en horas de la mañana en la calle 15A con carrera 25 en el barrio La Graciela. Gravemente herido, el ciudadano fue llevado a un centro asistencial, pero infortunadamente por la gravedad de las heridas perdió la vida cuando era atendido por los galenos. Javier Giraldo Hernández, de 44 años, había llegado a Tuluá hace pocos días proveniente de Europa. Un hombre de 31 años fue asesinado en la ciudad de Buga el miércoles anterior. En el hecho también resultó herida otra persona. En este Montallantas, ubicado en la zona occidental del municipio de Buga, frente a la doble calzada Buga-Tuluá, se presentó un atentado sicarial que dejó como resultado una persona muerta y otra más herida. El hecho se registró a las 11 y 30 de la mañana del miércoles 7 de agosto. Minutos antes, había llegado al sitio Andrés Alberto Hernández Vélez, de 31 años de edad, cuando fue sorprendido por un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. En el hecho resultó herido el propietario del Montallantas, un hombre de 61 años de edad, que se recupera de sus heridas en una entidad hospitalaria de la ciudad. Las labores de levantamiento fueron realizadas por técnicos del CTI de la Fiscalía, quienes encontraron en el lugar 10 vainillas, al parecer, de pistola 9 milímetros. Un menor de edad es el presunto responsable del asesinato de dos personas en Cali. Entre las víctimas se encuentra el empresario de Tuluá, Carlos Hernán Arboleda Hurtado. Carlos Hernán Arboleda Hurtado se encontraba al interior de un centro comercial en el barrio San Nicolás en Cali, en el local donde tenía una sede de la agencia de viajes de la cual era el propietario. Hasta el lugar llegó el homicida, que sin mediar palabra le propinó varios impactos en el toras y la cabeza, muriendo en el lugar. En la huida, el victimario también le causó la muerte a un vigilante del centro comercial. Pero metros más tarde se encontró con la policía cuando intentaba huir en una motocicleta. El sicario era un menor de 17 años que quedó a disposición de la policía de infancia y adolescencia. Carlos Hernán, de 44 años, llevaba como empresario cerca de 6 años a retirarse de la infantería de Marina en el grado de sargento primero, institución en la que estuvo por 23 años. 85 familias afectadas por el vendaval registrado en la tarde del martes es el balance del censo realizado por los organismos de socorro que ya están entregando las ayudas. Desde el momento de la emergencia, las instituciones de socorro implementaron su plan de respuesta, generando visitas en los sitios que fueron afectados. San Francisco, Urbanización La Paz, El Paraíso, Tomás Uribe y también Urbanización La Santa Cruz. La información que se ha recogido hasta el momento por las instituciones de socorro son 85 familias aproximadamente. Son familias que en su gran mayoría han tenido afectaciones en la parte de cubiertas, techos y muy puntuales en alguna parte estructural que afecta de pronto todo el estado de la vivienda. Finalizado los censos, se ha iniciado con la entrega de las ayudas a las personas registradas por parte de los organismos de socorro. El día festivo nos lo unimos, consolidamos información y enviamos al departamento esas actas para conseguir ayudas a nivel departamental y nacional. Por el momento nuestra administración va a hacer entrega a esas familias del censo de la ayuda de emergencia que dice la ley 1523. Mercados y colchones que es lo inmediato. De acuerdo con el funcionario, se está gestionando ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para los daños presentados en infraestructuras. Con el fenómeno natural, se vieron afectadas las oficinas de la Fiscalía en Tuluá y algunas viviendas de la urbanización La Paz. Hay que coordinar entre los funcionarios de la Fiscalía y el municipio qué tipo de arreglos o adecuaciones hay que hacer. Porque repito, ahí funciona una entidad pública de muy delicada información como la Fiscalía. Y en temas como los daños estructurales a algunas casas de La Paz, nuestra labor es vigilar la interventoría que se le hizo a esas casas para exigirle al contratista particular de garantía de ellas porque aún deben estar vigentes las pólizas. Las primeras ayudas se entregaron en la urbanización San Francisco y el barrio La Santa Cruz. A continuación, la jornada liderada por los habitantes del barrio Victoria para prevenir los accidentes de tránsito en ese sector de Tuluá. Asimismo, las primeras personas que recibieron capacitación por infringir el comparendo ambiental. Le prestan más información al regreso después de nuestra pausa. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gran amnistía en década! ¡Lo que tanto estabas esperando! ¡Paga el saldo total de tu deuda y reclama un bono por el 50% totalmente gratis! Si tu saldo es de $500,000, reclama tu bono por $250,000. ¡Así de fácil! ¡Ven y compruébalo! ¡Porque década no se detiene! ¡Decada y es en todo! ¡Aplica restricciones! Óptica Luz ofrece para ustedes lentes y monturas en todas las marcas y estilos. Lentes de contacto, además, refractometría, biomicroscopía, tonometría, queratometría. También ofrecemos adaptación de lentes y terapias visuales. Y ahora la nueva autokeratorefractometría que permite diagnosticar en segundos la deficiencia visual con una certeza del 99%. Óptica Luz, futuro con visión. Licenciatura en Ciencias Sociales. Semestre desde $800,000 pesos. Informes www.uceva.edu.co. Useva, institución de educación superior. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Artículo 39, decreto 1295 de 2010. Arquivalle SAS, diseño y construcción de obras civiles. Una empresa turueña para el Valle y Colombia. Presenta su portafolio de servicios, elaboración de estudios e intervención de obras, diseño y levantamiento topográfico, construcción y remodelación de obras, diseño y elaboración de planos, movimiento de tierra, limpieza y construcción de canales. Asesoría para el sector oficial y privado. Arquivalle SAS, celular 317-682-9983 o 318-375-0989, Tudua Valle. Restaurante El Paisita. Ven y disfruta de desayunos con calentado, plato del día, bandeja paisa, sancocho de gallina, arroz atollado, chuletas de cerdo y platos especiales. Ahora con su nueva sede campestre, en Andalucía, donde disfrutarás de la tradicional sazón del paisita, en un ambiente familiar, donde encontrarás plazoleta de mecato, asados, atracciones para los más pequeños. Atendemos eventos empresariales y sociales. Visítanos en la carrera 24, número 3075, Barrio Sajonia, y el restaurante El Paisita Campestre, en Andalucía, a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre, donde encontrarás la sazón que a todos nos encanta. Hotel Restaurante Villa Juliana. Les invita a disfrutar de un complejo turístico con toda su familia, donde encontrarás hospedajes en cabañas y zona de camping, también zona infantil y una espectacular piscina estilo lago. Ah, y ahora todos los viernes disfruta del servicio de piscina nocturna. Además, contamos con salón para eventos sociales, con descuentos especiales para grupos. Mayor información, comuníquese al 229-3493 o al 312-857-1029. Estamos ubicados en la Unión Valle, Día San Luis, Hotel Restaurante Villa Juliana. ¡Gran amnistía en década! ¡Lo que tanto estabas esperando! Paga el saldo total de tu deuda y reclama un bono por el 50% totalmente gratis. Si tu saldo es de 500 mil, reclama tu bono por 250 mil. ¡Así de fácil! Ven y compruébalo, porque década no se detiene. Década, ya está en todo. Aplica restricciones. Seguimos con más información en CNC Noticias. Un hombre de 29 años se encuentra desaparecido desde el martes anterior. Se trata de Heiner Granados Lugo, un mototaxista de 29 años, quien, de acuerdo con sus familiares, salió desde el martes, desde el barrio La Inmaculada, donde vive, a hacer una carrera y desde entonces se desconoce su paradero. El día de su desaparición, Janier Granados vestió un buzo de color verde, pantalón azul y tenis blancos. Quien haya visto o conozca el paradero de este hombre, favor comunicarse a los números de teléfono celular 315-854-0949. 318-450-2792 o al 311-563-5483. Preocupación en el barrio Victoria por la presencia de un habitante de la calle que, al parecer, por problemas mentales, es agresiva y grosera con los residentes del sector. En el municipio de Tuluá, como en muchos otros lugares, es normal ver habitantes de la calle deambulando por la ciudad. En muchas ocasiones la misma ciudadanía les proporciona alimento. Sin embargo, cuando esa persona se torna agresiva ante la comunidad, se convierte en una problemática. Eso es lo que les está pasando a los vecinos del barrio Victoria. Es una persona enferma mental que viene presentando problemas con la comunidad, agrede a las personas, quiebra vidrios, golpea las puertas, hace sus necesidades fisiológicas de la gente, se desnuda delante de la gente. Debido a este problema, el presidente de la Junta de Acción Comunal se dirigió a la Secretaría de Salud y de Gobierno. Ellos, a su vez, haciendo la gestión, oficiaron al Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe y a la Policía Nacional. Yo hice la gestión, conversé con el sugerente científico y él se comprometió con nosotros de que él le haría el transporte, o sea, haría la remisión de Tuluá a Cali, a un centro psiquiátrico, pero con la condición de que nosotros lleváramos a esta persona allí a las instalaciones de urgencias del hospital. Por esta razón, lo único que necesita ahora la comunidad del sector es la manera de transportar a este habitante de la calle a la entidad hospitalaria. Acudimos al líder del cuadrante, a la policía comunitaria y ante el comando del distrito. Estamos esperando pues de que ellos tomen la iniciativa y nos ayuden a resolver este problema que yo digo que más o menos en un 90, 95% ya lo tenemos prácticamente solucionado. Tan solo 16 de las 34 personas que fueron sancionadas por infractores a la ley que protege el medio ambiente asistieron a la capacitación del comparendo ambiental. Por cuatro horas, el grupo de personas sancionadas con el comparendo ambiental recibieron una orientación. La ley de comparendo ambiental emanada por el Congreso es una ley nacional. Esta administración local, entre muy pocos municipios a nivel nacional ya la han adoptado y los talleres de socialización del mismo. De las primeras 34 personas sancionadas con el comparendo ambiental solo 16 asistieron a la capacitación que exime el pago el cual contempla multas que van desde 1 hasta 20 salarios mínimos mensuales vigentes. Estamos en una prueba pedagógica por eso a través de la integralidad que tiene la institucionalidad municipal gobierno los ha convocado al taller quienes no vengan al taller pueden incurrir en un segundo llamado o en una sanción de tipo pecuniario. Ellos por tratarse de manera pedagógica ya quedan exonerados de la falta que han cometido. De los sancionados el mayor número se registra por mal manejo de heces de animales en total 14. Me hicieron el comparendo porque pues iba por la cartera y pues como ustedes saben los equinos hacen sus heces caminando la hacen y entonces iba caminando por la transversal y el caballo le dio por las helas y entonces la cartera ya vi las hizo y a ratito detrás mío venía la policía y me pararon por eso por eso estoy acá. El depósito irregular de escombros en calles o zonas verdes es otra de las sanciones por comparendo ambiental. Voltaron por tapar un hueco no dos huecos perdón porque en uno de ellos dañé la llanta del carro entonces yo dije no voy a taparlo entonces yo llevé escombros para taparlo y llevé cemento para echarle luego y se me olvidó la arena cuando nosotros estábamos echando el escombro y tapamoslo ya lo habíamos ya estaba bien pues pisado y todo hasta quedaron bonitos nos llegó el policía ambiental entonces nos invitaron a ser parte de esta capacitación porque aparentemente botamos escombros fuera de nuestra empresa. Por los próximos cuatro meses las personas serán sancionadas pedagógicamente cuando las infracciones lo ameriten de lo contrario la sanción será económica. Debido a la necesidad de señalización en varios sectores que tenía la comunidad del barrio Victoria los integrantes de la Junta de Acción Comunal decidieron tomar la iniciativa y pintar las señales de tránsito gente positiva en CNC Noticias. Con rodillo en mano, pintura y toda la disposición del caso varios integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio Victoria decidieron realizar una jornada especial de señalización. La Secretaría de Tránsito y Movilidad aún no ha iniciado la demarcación de las calles entonces nosotros tomamos la iniciativa la Junta de Acción Comunal de hacer una jornada cívica hacerla nosotros mismos y así contribuir a que por lo menos merme la tasa de accidentalidad que se viene presentando en este sector. Una señal de parera era indispensable en la carrera 34 con calle 31 sector en el que continuamente se registraban accidentes. Pues cada semana casi que uno escucha de uno de los accidentes. La gente que viene de afuera y mucha gente aquí de la ciudad está agarrando la calle 31 hacia la avenida del río y esto está generando mucha serie de accidentes. El mes pasado sin duda creo que van más de 6, 7, 8 accidentes. Con tareas específicas cada uno de ellos contribuyó para que la vía quedara señalizada una necesidad que tenían los habitantes del sector desde hace varios meses. Ayudando al recorte de las letras apoyando la logística para poder hacer el trabajo. Una compañera nos ayudó en el formato de las letras y yo las recorté. Para esta jornada cívica los integrantes de la Junta de Acción Comunal alcanzaron a gestionar dos galones de pintura esperando continuar recolectando para intervenir otros puntos del barrio. Los comerciantes siempre nos colaboraron y con otras de recursos propios. Hay muchos puntos críticos estamos iniciando y al menos creo que es la hora de continuar. Disminuir considerablemente el índice de accidentes en el barrio es el propósito de estos líderes en el sector. Esta es la gente positiva en CNS Noticias. Muy bien y con esta información de gente positiva una pausa y al regreso más información los espero. gran amnistía en década lo que tanto estabas esperando paga el saldo total de tu deuda y reclama un bono por el 50% totalmente gratis. Si tu saldo es de 500 mil reclama tu bono por 250 mil así de fácil. Ven y compruébalo porque década no se detiene. de década y es en todo aplica restricciones. Todo nace diciendo hola y termina con un adiós los sueños los amigos la vida y el amor es una tradición que se repite pero si existe un buen motivo todo puede continuar con Bemoca Café Bemoca busca un motivo para continuar Estación de Servicio Terpel Agua Clara comprometidos en ofrecer calidad en cada molécula de nuestra gasolina con la cantidad exacta ayudando al rendimiento de su motor contamos con el mejor servicio para usted y su vehículo gato hidráulico monta llantas datáforo radaban multicolor venta de SOAT amplias zonas de parqueo y cambio de aceite gratis nos encontramos en la transversal 12 número 28 a 28 atendemos de 4 de la mañana a 11 de la noche de domingo a domingo visítenos y quédate con nosotros todo es más seguro cuando se inicia con Terpel ¿Aló? Por haber financiado su lavadora con Brilla se ha ganado el pago de su crédito ¿Qué? Financia en el Aniverfacil Brilla y tu crédito te puede salir gratis disfruta de descuentos y muchas sorpresas Cali 418-7333-018-052-8888 vigilado por la superintendencia de servicios ¿Y tú a qué le apuestas? Yo le apuesto al bienestar de mi hijo cuando le giro para la universidad en los puntos de Gane yo le apuesto a la responsabilidad pagando mis servicios públicos en los puntos de Gane yo le apuesto a la felicidad cuando recargo mi celular en los puntos de Gane y llamo a mi familia yo le apuesto a ser legal jugando mi chance en los puntos de Gane yo le apuesto a cambiar mi suerte jugando mi pedacito de lotería y usted de aquí le apuesta visite los puntos de Gane su red y recuerde que todos ganamos con Gane donde un joven de 17 años fue asesinado según las autoridades la balacera se registró a la una de la madrugada los fanáticos de la música popular deploran el crimen del cantante Harold Herrera desármate por tu bienestar la policía nacional y la administración municipal invita a los tulueños a desarmarse y a perdonar por una tulua en paz desármate cambia tu arma por dinero en efectivo bonos y mercados centro de acopio en las iglesias católicas y cristianas desármate por tu bienestar gran amnistía en década lo que tanto estabas esperando paga el saldo total de tu deuda y reclama un bono por el 50% totalmente gratis si tu saldo es de 500 mil reclama tu bono por 250 mil así de fácil ven y compruébalo porque década no se detiene década y es en todo aplica restricciones gracias por continuar con nosotros dos lotes baldíos se han convertido en el dolor de cabeza de los habitantes de un sector del barrio 7 de agosto según los vecinos estos terrenos son foco de contaminación e inseguridad estos son los dos lotes que han generado una gran problemática en la calle octava con carrera 25B del barrio 7 de agosto los terrenos han dejado de ser una ilusión de vivienda para convertirse en el dolor de cabeza de los vecinos la gente lo utiliza es de basurero y otra cosa que en el invierno también la humedad perjudica las paredes entonces pues eso nos está nos está nos está perjudicando mucho los ratones las cucarachas en todos todos esos bichos además de estarse convirtiendo en un foco de contaminación también genera inseguridad especialmente para las personas que viven enseguida y los recicladores hacen uso de él para hacer popó y echar basura y echan perros muertos y por ahí se trepan a andar en esas tapias a ver que se pueden llevar de acuerdo con los vecinos en varias oportunidades han hablado con el dueño de uno de los lotes y no obtener una respuesta positiva frente a la situación es lo que dice es que si uno que si quien lo quiere ver limpio que pues que lo limpie uno porque pues y uno lo limpie por ejemplo el día yo lo mantengo limpio yo tengo que mantener comprando ese matamalesa para que dure más limpio le hemos hablado al dueño del lote ya varias veces y nada él no hace nada entonces estamos bregando a ver como nos tapan eso que podemos hacer ahí con eso que si quieren que vengan del municipio le tapen eso es todo lo que él dice entonces yo no sé cómo vamos a solucionar ese problema con ese lote después de casi 20 años de convivir con los animales que habitan en los lotes los habitantes del sector exigen una solución a este problema que cada vez se torna mayor en cns noticias consultamos con el secretario de agricultura y medio ambiente acerca de esta problemática de los lotes baldíos de acuerdo con el secretario de agricultura y medio ambiente Alexander Rivas la administración local se encarga del mantenimiento solamente de predios que están a nombre del municipio cuando el lote es privado el responsable de hacer las acciones de mantenimiento es el propietario muchas veces nos encontramos que el propietario se niega a hacer acciones de mantenimiento entonces la idea es conminar al propietario el mismo a que haga unas acciones de mantenimiento como es la parte de la guadañada el encerramiento en este caso que los lotes se están convirtiendo en un botadero de basura se puede entrar a aplicar el comparendo ambiental la gente los tiene dispuestos como basurero la idea es que estos puntos sean notificados a la secretaría de gobierno para que así podamos remitir a la policía nacional y ellos poder hacer la aplicación del comparendo ambiental según lo establecido por la ley el propietario de un predio que no se encargue del mantenimiento del mismo incurrirá en sanciones de diferentes tipos si la gente no cumple el mantenimiento de estos lotes y ya la sanción para cuando hay un manejo inadecuado a las basuras la persona pues se identifica y aprendida se debe seguir un debido proceso sobre el mismo y ya luego están las sanciones como es la parte educativa con la asistencia a un taller la parte de trabajo social y ya luego la parte de las multas como tal como está estipulado en el comparendo ambiental con la intención de recuperar los campos la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente realizó una jornada de recolecta de basuras para la jornada por un campo limpio se vinculó la empresa pública y privada en busca de un beneficio común en esta jornada se realizaron cuatro rutas de recolección todos en la zona rural media del municipio las zonas que trabajamos fue Monteloro Puerto Frazadas Tivolí durante la jornada los campesinos contribuyeron con la recolección de los recipientes o elementos que contenían los plaguicidas las personas ya estaban con sus costales listos la idea que quisimos no solamente fue hacer la recolección de los plaguicidas o los envases de estos insumos agroquímicos sino que hicimos la jornada haciendo la recolección de basura y unos materiales de residuos en total se recolectaron 100 kilos de basura 200 kilos de envases de plaguicidas y los recipientes quedaron a cargo de la fundación campo limpio para posterior destrucción como estamos haciendo la jornada con un grupo de recuperadores ambientales hubo un material que fue recuperado dentro de los residuos el cual fue vendido comercializado y se generaron unos ingresos de 400 mil pesos para esta asociación las jornadas por un campo limpio se seguirán realizando en la zona rural montañosa y plana de Tuluá la próxima campaña será en la zona rural plana el 16 de agosto así que muy pendientes y diferentes actividades formaron parte de la celebración en el 7 de agosto por la fecha patria y los 24 años del barrio entre los eventos hubo reinado infantil en el cual se escogió a la soberana del sector desde muy temprano el tricolor patrio se tomó las diferentes calles del barrio 7 de agosto en conmemoración por la batalla de Boyacá y en celebración por los 24 años de fundación del sector iniciamos a las 8 de la mañana con una eucaristía donde hubo participación del consejo municipal de los diferentes secretarios de despacho y de toda la comunidad general y del 7 de agosto y de comunidad ledaña también al sector una vez más concluida la eucaristía tuvimos un acto protocolario organizado por la presidenta de la Junta Acción Comunal de la Junta cada año la esperamos o sea la gente los vecinos la esperan con entusiasmo porque pues ese día la celebramos por todo lo alto cada año la celebramos la primera persona que me traiga la cédula que se cumplió el año hoy y nos responde mejor dicho súper bien las presentaciones artísticas los juegos las rifas y sorpresas formaron parte de la jornada que sirvió para integrar a los habitantes del barrio 7 de agosto y sus alrededores un aplauso para la señora vea que se ganó pues me parece muy bueno las presentaciones y la celebración y que lo tengan a uno en cuenta por tanto evento tanto baile por ejemplo los muchachos que están empezando sus frutos en el canto por ejemplo el desfile de las reinas y es un evento que ojalá la gente del 7 de agosto la sepa valorar chévere bacano porque es gratis muy buenas bailes uno puede cantar así mismo se llevó a cabo un reinado infantil en el que dos lindas niñas disputaron la corona del barrio quedando como ganadora Isabela Brías ganó Isabela yo quedé elegida por como modelé y por los aplausos de la gente está hecho de ¿cómo es que? terlón me lo ayudó a hacer la la vecina Consuelo que tuvo mucho trabajo por hacerme este vestido y lo doy gracias a ella porque gracias a ella gané el reinado un aplauso para nuestra nueva gana 2000 3 2000 14 recuerden que ahora ustedes nos pueden seguir a través de la página de internet www.teluroproducciones.com en sus dispositivos móviles ustedes pueden ingresar y así seguir nuestra emisión de CNS Noticias muy bien por lo pronto los indicadores económicos del día en la información deportiva después de la pausa estará JJ Peñaranda presentándoles a todos ustedes los detalles del encuentro entre Cortuluá y la selección de Venezuela en la categoría sub-17 Gran amnistía en década lo que tanto estabas esperando paga el saldo total de tu deuda y reclama un bono por el 50% totalmente gratis si tu saldo es de 500 mil reclama tu bono por 250 mil así de fácil ven y compruébalo porque década no se detiene década y es en todo aplica restricciones ¿quieres obtener una beca para iniciar tus estudios universitarios y no sabes cómo? la Fundación para el Desarrollo de la Educación Superior te invita a participar en el programa de becarios y obtener becas entre el 50 y el 100% para iniciar estudios en programas profesionales inscríbete gratis en www.fundesuedu.org trabajamos para el bienestar de nuestros campesinos 800 millones de pesos invertidos en mantenimiento de vías rurales en el primer semestre del 2013 son hechos para el bienestar más de 80 kilómetros de vías intervenidas para conformación embalastaje remoción de derrumbes y construcción de obras de arte gracias siempre por la carretera de la escuela Alcaldía de Tuluá hechos para el bienestar gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos la escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial aquí al niño lo tratamos con afecto con cariño le damos la doble función formar al hombre luego al deportista son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas y los mejores futbolistas somos unos afortunados de habernos formado como jugadores y como personas en una institución tan linda como la escuela Carlos Sarmiento Lora inscríbete en la escuela Carlos Sarmiento Lora y juega como los grandes en UCEBA estamos en inscripciones Estudia Comercio Internacional Afonministración de Empresas Ingenierías en Electrónica Sistemas Industrial y Ambiental Tecnologías en Agropecuaria Ambiental y Logística Empresarial Licenciaturas en Educación Física Recreación y Deportes y Lenguas Extranjeras Informes www.useba.edu.co UCEBA Institución de Educación Superior Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional Artículo 39 Decreto 1295 de 2010 Ahora Surti Familiar tiene nuevas instalaciones cambiamos para prestarle un excelente servicio y con promociones permanentes los martes de Surti Clientes con descuentos en variedad de productos los miércoles de cosecha tenemos las frutas y verduras con el 20% de descuento y los fines de semana son espectaculares con lluvia de premios La Hora Loca con descuentos en diferentes productos degustaciones y obsequios por sus compras Surti Familiar por economía, calidad y comodidad sigue marcando la diferencia Surti, Surti Familiar Hospital Rubén Cruz Vélez Atención y Servicio Conozca nuestros puestos de salud Villa Colombia San Antonio La Santa Cruz Barrio Victoria Barrio Victoria Bosque de Maracaibo San Pedro Claver La Independencia y Portales del Río Y en la zona rural Monteloro Barragán Santa Lucía La Marina Puerto Frazadas Tres Esquinas San Rafael El y Agua Clara Hospital Rubén Cruz Vélez Nuestra transformación es por su bienestar Gran amnistía en década Lo que tanto estabas esperando Paga el saldo total de tu deuda y reclama un bono por el 50% totalmente gratis Si tu saldo es de 500 mil reclama tu bono por 250 mil Así de fácil Ven y compruébalo Porque década No se detiene Década Y es en todo Aplica restricciones ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la más completa información deportiva La categoría sub-20 se tomó el estadio 12 de octubre con el partido amistoso disputado entre el Cortulua y la selección de Venezuela Como preparación al mundial de la categoría a la selección juvenil de Venezuela dirigida por el profesor Radamel Dudamel Llegó a Colombia a disputar seis partidos amistosos entre los que se encontró el compromiso con Cortulua sub-20 Lo que más estamos buscando es consolidar el equipo preparándole para el mundial Todavía estamos a poco más de dos meses y cuando tú tienes jugadores de 16, 17 años que ya trabajan con un ordenamiento táctico con una idea clara en defensa en ataque y los ves trabajar con con tanto aplomo eso es lo que más resalto Jugué muchos años aquí en Colombia tengo mucha gente conocida que trabaja en equipos profesionales Por el hecho de tener un rival que es una selección de un país por saber que enfrentamos un equipo que tiene lo mejor en esa categoría que está preparándose para cosas importantes y enfrentar a un histórico como Rafael Dudamel es positivo Luego de un partido reñido entre Cortuló y Sub-20 en la selección venezolana Sub-17 el compromiso terminó a favor de los visitantes quienes anotaron en dos oportunidades a pocos minutos de concluir el tiempo complementario Un equipo muy fuerte jodido muy exigente más allá un poco la cancha que no nos dejaba mucho hacer nuestro juego pero gracias a Dios lo podemos sacar adelante El gol viene del arquero que lee la movilidad de nosotros de los delanteros y gracias a Dios tiene un buen saque y bueno virtud de nosotros ya definir y encargarse al arco Desde el primer minuto que el partido era de mucho golpe de mucho roce y bueno así fue gracias a Dios nos dio el resultado en el segundo tiempo y fuimos a salir con la victoria Un pase de Baker nuestro arquero Ronaldo y yo nos cruzamos hicimos una diagonal al lado contrario para desmarcarnos Ronaldo la agarró se la dio a Douglas el extremo y bueno hice un movimiento de desmarque y Douglas me la tiró justo donde era y gracias a mis compañeros la metí Venimos acá con un propósito de ganar de venir a ganar ya que venimos es muy lejos venimos de esta cancha a seguir preparándonos ya de cara al mundial La selección vino tinto continuará su preparación para el mundial de Emiratos Árabes Unidos mientras que el equipo tulueño espera clasificar en los tres torneos en los que está participando uno de ellos el campeonato que se disputará este sábado frente a América Sub-20 A partir del próximo sábado comenzarán los compromisos que forman parte de la sexta fecha del torneo de ascenso veamos cuáles son La sexta fecha del torneo posto 11 jugará si el sábado a las 3 de la tarde Barranquilla enfrenta a Popayán a esa misma hora Expreso Valledupar mientras tanto a las 7 de la noche Río Negro recibe a Llaneros y a las 8 Cortulán el 12 de octubre al Real Cartagena el domingo 3 de la tarde Unión Magdalena enfrenta al Fortaleza Jaguares al Depor y a las 3.30 Santander ante la Universidad Autónoma mientras que el lunes 12 de agosto a las 6 de la tarde Bogotá recibe al Pereira y a las 8 y 10 de la noche el América en la ciudad de Cali recibe al Atlético Bucaramanga Con la participación de 10 equipos se está llevando a cabo el Campeonato Interveredal Fútbol por La Paz en el municipio de Roldanillo torneo que se extenderá hasta el mes de octubre Con un acto protocolario se dio inicio al Campeonato Interveredal por La Paz en el municipio de Roldanillo evento que cuenta con la participación de 10 equipos de veredas y corregimientos que han sido azotados por la violencia Estamos haciendo un trabajo social por medio del deporte y la recreación en la vereda del silencio la zona plana la verdad que hace parte de la zona plana una zona que ha sido afectada por un problema de orden público y problema social en los últimos años El objetivo con este campeonato que se está disputando todos los domingos en la vereda del silencio es que los sectores se integren y crear un ambiente de convivencia y paz entre los equipos participantes Queremos que todas las veredas se unan en pro de la unión de la hermandad de todas estas comunidades por eso hemos invitado a todos los equipos a que se unan a este campeonato interveredal por la paz de la zona rural es muy importante porque es que estamos tratando de traer toda la comunidad de todas estas veredas por aquí para que vuelva a ser lo que era antes y reunir la gente por aquí que sea en paz y en tranquilidad todo lo que estamos viviendo en estos momentos El campeonato interveredal por la paz se extenderá hasta el mes de octubre Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Un deportista tulueño viajará este viernes a la ciudad de Cali para comenzar sus entrenos con la selección Valle de Béisbol luego de 15 días de haber sido convocado Hace tres años que Samuel Agudelo comenzó a entrenar en la disciplina de Béisbol Gracias a su esfuerzo disciplina y talento este pequeño de ocho años fue convocado a ser parte de la selección Valle Muy bien porque es mi primera selección y tengo que ir a jugar muy bien Hace 15 días hicieron el preseleccionado donde lo convocaron a él y gracias a Dios quedó Siempre han tenido la mirada en los jugadores de aquí Siempre que hay campeonatos nacionales siempre han ido dos, tres jugadores de aquí del departamento de nosotros Igual el nivel ha sido muy bueno pues si lo están seleccionando eso fue algo La preparación ha sido ardua para este deportista perteneciente a la categoría preinfantil quien espera dar lo mejor de 100 en la selección Vallecaucana a la que pertenecerá a partir de este viernes cuando viaje a Cali Entrenando con energías entrenando todos los días de lunes a viernes ¿Cuántas horas? Dos horas Pues la preparación de Samuel ha sido con los niños que ahorita asistirán a juegos departamentales que es una categoría mayor a la categoría que es él y pues yo creo que está muy bien preparado pues por el nivel que tiene Con Samuel ya se suman cuatro deportistas de Tuluá escogidos este año para la selección Valle de Béisbol Con la participación de 15 instituciones educativas se llevó a cabo la competencia de natación de las categorías A y B en los juegos intercolegiados Demostrando sus habilidades en la piscina se encontraron estudiantes de 15 instituciones educativas del centro del Valle en una competencia de las categorías A y B en los juegos intercolegiados Son muy buenas y pues participar así voy a intercolegiados participar por un test y me pasó muy buena Es dura porque es mi primera vez que la hago nací en competencia son muy buenas Las competencias han estado reñadas ya que hay gran competencia en el club donde entrenamos pero gracias a Dios nos ha ido muy bien a todos Además de medir el nivel de competencia de los nadadores estas pruebas tienen otro objetivo importante para la disciplina El objetivo a través de este evento es buscar la masificación de la natación tulueña Varios entrenadores de natación y estudiantes de la UCEBA fueron los jueces de estas competencias intercolegiadas Se llega a finales por tiempos Los que mejor tiempo hayan tenido en las carreras serán elegidos para la competencia final de los juegos intercolegiados a disputarse en los próximos días Bueno amigos y con esta información cerramos las noticias deportivas Hacemos una pausa para comerciales y al regreso tendremos mucho más aquí en CNC Noticias Ya volvemos Gran amnistía en década Lo que tanto estabas esperando Paga el saldo total de tu deuda y reclama un bono por el 50% totalmente gratis Si tu saldo es de 500 mil reclama tu bono por 250 mil Así de fácil Ven y compruébalo porque década no se detiene Década y es en todo Aplica restricciones Hola soy Javier Hernández y como comentarista deportivo siempre destaco lo mejor y en materia de energía y alimentos lo mejor es Panela El Trébol un producto de la mayor calidad y pureza obtenido a partir del jugo de la caña de azúcar Panela El Trébol la mejor y más pura del mercado Moda Diseño y Country Tenemos ropa para dama caballeros y niños artículos para recordatorios en madera decoraciones para habitaciones infantiles accesorios billeteras manillas y bisuterías Encuéntranos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche en la carrera 23 en número 2321 Contamos con sistema de separado y descuentos del 25% al 35% en prendas seleccionadas Moda Diseño y Country en Tuluaballe En el vivero El Rosal además de disfrutar de todo lo relacionado con el diseño y mantenimiento profesional de su jardín encontrarás una atracción para grandes y chicos la granja de Lupita con gran variedad de animales exóticos y aves ornamentales también encuentra todo para el cuidado de su mascota visítenos para atenderlo servicio a domicilio en los teléfonos 225-7151 y 231-3440 Recuerda la granja de Lupita en el vivero Rosal a 800 metros del terminal de transporte vía Río Frío Covi Limitada es una empresa libre en el suministro de soluciones confiables y oportunas de radiocomunicaciones seguridad y variadas aplicaciones con una constante innovación a sus productos y servicios dando siempre una satisfactoria relación con sus clientes debido a un excelente equipo humano portafolio amplio y accesible a sus necesidades Covi Limitada cuenta con internet rural circuito cerrado de televisión telefonía y telemetría carrera 26A número 4042 Tuluá teléfono 225-8050 ¿Quieres obtener una beca para iniciar tus estudios universitarios y no sabes cómo? La Fundación para el Desarrollo de la Educación Superior te invita a participar en el programa de becarios y obtener becas entre el 50 y el 100% para iniciar estudios en programas profesionales Inscríbete gratis en www.fundesubedu.org Romántica Tradición Alquiler Confección y Venta Sobremedida para cóctel Primera Comunión 15 Años Vestido de Novia Dotaciones Empresariales Si desea estrenar en alquiler lo confeccionamos Además ofrecemos servicio de foto estudio Visítenos en el Centro Comercial Tuluá donde está la 14 local A51 teléfono 231-1436 También nos encuentra en Salzar en la Carrera 11 número 929 teléfono 220-7216 La poncho mucho sabor vamos allá que la comida es excelente la mejor carne la mejor empanada la mejor atención la poncho para siempre gran amnistía en década lo que tanto estabas esperando paga el saldo total de tu deuda y reclama un bono por el 50% totalmente gratis si tu saldo es de 500 mil reclama tu bono por 250 mil así de fácil ven y compruébalo porque década no se detiene década y es en todo aplica restricciones a todos ustedes les damos de nuevo la bienvenida aquí a la campana en CNC noticias suena nuestro primer campanazo muchas veces las palabras se las lleva el viento y los compromisos por escrito como que son archivados y luego se olvida así parece pasar en la dependencia de movilidad porque a los integrantes de la junta de acción comunal del barrio victoria les tocó ponerle las manos a las señales de tránsito de piso en el sector que más accidentes de tránsito registra mes por mes porque a pesar del compromiso de iniciar la señalización dos fines de semana atrás a la fecha nada de nada y mejor pues consiguieron la pintura y ellos mismos con la colaboración de un experto en el tema contribuyeron al mejoramiento de la movilidad en el barrio victoria les aplaudo la iniciativa a la comunidad bueno señores y seguimos en el barrio victoria pero ahora con el caso de la señora que al parecer tiene problemas mentales y como consecuencia la comunidad está preocupada por los problemas que han tenido con esta mujer y aunque ya hay respuesta por parte del hospital Tomás Uribe para ayudar con la causa solo falta que el comando de la estación de policía Tuluá a cargo del mayor Rodríguez facilita algunos uniformados para el traslado de la señora hasta ese centro asistencial claro que si el señor mayor como atiende a los medios de comunicación también atiende a la comunidad pues que podremos esperar suena 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 la campana hay una imagen bastante particular nos ha regalado los campaneros todos los colombianos precisamos el pabellón nacional sabemos y entendemos que el color amarillo va hacia arriba cierto pues un pequeño pero significativo error cometieron los de la casa de la cultura si señores como les parece que colocaron mal la bandera miren la imagen que tal el despiste del funcionario a quien le correspondió la tarea de poner la bandera y ahí como ven la estaban cambiando seguro solo una equivocación cierto a no ser que quieran hacer lo mismo que el presidente Maduro en Venezuela que porque se ha equivocado al pronunciar una palabra ya quiere que la incluyan en el diccionario de ser así sería millones equivocación del presidente de Venezuela en un discurso bueno aunque no creo pero de todas maneras para la próxima recuerden señores la bandera de Colombia debe ir amarillo azul y rojo y con toda esa información damos por terminada la campana por el día de hoy y también nuestra emisión de noticias CNC noticias las noticias que usted quiere ver los dejamos con los hechos más importantes del día que descanse maestro de obra falleció al recibir una descarga eléctrica cuando adelantaba labores en una vivienda del barrio El Jazmín en sala de velación del barrio Salesianos estará el cuerpo del empresario turueño que fue asesinado en Cali la tarde del martes una persona muerta y otra más herida es el saldo de un nuevo atentado en Buga gobierno local inició entrega de ayudas a damnificados por Vendaval del martes colchones y frazadas hacen parte de las entregas comunidad del barrio Victoria espera de la ayuda de la policía de la estación Tuluá para el traslado de una mujer con problemas mentales a un centro asistencial para ser tratada los primeros sancionados por comparendo ambiental recibieron capacitación que los exonera de pagar multa económica en Gente Positiva la iniciativa de la comunidad para prevenir accidentes de tránsito en el 12 de octubre se jugó un partido amistoso entre Cortulua y la selección de Venezuela de la categoría sub-17 el partido es preparatorio al mundial de la categoría en Roldanillo se está jugando en campeonato interveredal por la paz con la participación de 10 equipos los encuentros se juegan en la vereda el silencio beisbolista de la categoría pre-infantil fue convocado para ser parte de la selección Valle Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce presentó CNC Noticias 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 Noticias